Y la gente, y la gente... Wey, este dato porque se hizo... Porque se hizo una base de las tortugas ninja, wey ¿Alguien me explica? Ah, ya se va Ah, pues se mató en el aire por rata No, 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 chat, 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 chat Chat, 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 chat Chat, chat No puedo, no puedo con este yo, chat No puedo con este yo, wey No puedo con este yo, viejones